bueno gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este hermoso canal estamos aquí reunidos nuevamente en un nuevo vídeo el día de hoy pues volvimos a las optimizaciones si hoy vamos a optimizar no va a ser tan extremo a como acostumbramos aquí pero los fps si se van a estabilizar si van a aumentar se va a notar un cambio de unos 20 30 fps es te lo recomiendo y te lo aseguro bueno estamos aquí no hace mucho subir un vídeo creo que fue el el día lunes o martes no recuerdo cuando estoy grabando esto y un va pero su vive de esta semana y con este que estás viendo ahora pues ya serían dos vídeos en la semana antes de iniciar con el vídeo te quería decir que si no estás suscrito no sé no entiendo por qué no estás suscrito mira mira que estás saliendo de aquí si ves el porcentaje de las personas que no están suscritas te imaginas si tú estuvieras suscrito ese porcentaje bajaría ya tuviéramos como unos 10 mil seguidores y apenas somos 4000 casi 5000 entonces de corazón si alguna vez te ha ayudado pues suscríbete suscríbete porque eso no no te cuesta sólo le das al botoncito tú llegas a tu pantallita le das al botoncito y suscribir ahora sí vamos con el vídeo bueno gente en la descripción le dejaré un txt que pues como siempre va a haber un link con publicidad y otros sin publicidad que ella eso depende de ti si me quieres apoyar entrar de publicidad y si no pues con darle like a este vídeo ya me estás apoyando suscribiéndote como lo dije anteriormente que si no lo estás suscríbete 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 bueno abrimos el txt nos va a salir pues esta serie aquí de comandos del cmd y tenemos otro aquí que éste es del powershell entonces vamos a iniciar con el comando el cmd entonces le escribimos cmd y vamos a ejecutar como admin copiamos el primero y venimos y pegamos le damos enter y nos dice que la memoria en uso es igual a 1 ahora copiamos en la 2 control c o clic derecho y copiar y le damos control v o clic derecho y pegar y listo los cambios esta configuración requieren reiniciar para que sean efectivos entonces vamos a reiniciar nuestro ordenador al mismo tiempo si yo te voy a esperar que tú reinicies pausas el videito reinicias yo voy a pausar la grabación y voy a reiniciar y volvemos así que vamos a reiniciar bueno gente una vez reiniciado pues otra vez volvemos a abrir nuestro txt y aquí vamos a copiar sólo este pedazo bueno si tienes 8 gb de ram cópialo completamente abres el cmd bueno aquí sería cmd y ejecutar como admin para que me de todos los permisos y pueda hacer todo sin error y lo pego si tengo 8 gb de ram pero qué pasa si tengo 4 que vamos a hacer vamos a buscar convertidor de gigabyte a megabyte y si tienes 4 pues vas a colocar aquí 4000 si tienes 2 pues vas a colocar 2000 y así pues con cualquier cantidad de memoria ram que tengas en mi caso como yo tengo pues los 8 gb pues voy a colocar 8000 y le voy a dar un enter y me dice que la operación se completó correctamente y ya una vez ahí ya he terminado la optimización desde el cmd ahora vamos al comando número 3 que es del powershell le damos copiar ya esto aquí lo podemos cerrar y vamos a escribir powershell vamos a ejecutarlo como admin también ya aquí nos abrió el powershell y lo que vamos a hacer es pegar y dar un enter esperamos que el script se ejecute y cerramos aquí voy a colocarlo aquí en pantalla completa para que se vea aquí pues como vemos es parecido a optimizer es parecido no igual es parecido en lo que en aquí pues tenemos las aplicaciones que podemos utilizar que podemos descargar digamos que no lo tengo y voy a instalarlo desde aquí que también se pueden instalar navegadores de documentos útil y utilidades que por ejemplo el gpu z cpu z el 7 zip cosas como esa y esto es como para programadores ya si tú dedicas a programar pues aquí tienes todo eso el visual code todo eso está aquí pero nos vamos a centrar en la parte de la optimización le damos un clic y aquí nos muestra recomendar la selección este si es escritorio si es la si es escritorio pues le doy aquí obviamente yo estoy en un escritorio ahora mismo grabando pero si estuviera en una laptop pues le daba aquí aquí pues tú ves que se crea un punto de restauración pero para estar más seguro le damos sin punto de restauración y aquí se nos abre le damos un clic y aquí pues fácilmente le damos en crear le ponemos antes no se va a poner smd le damos en crear esperamos que el punto de restauración se cree que esté nuestro respaldo y también les voy a enseñar a reparar el reggae eso lo voy a traer en el vídeo de la próxima semana a cómo reparar el reggae que muchos me lo piden y yo les digo no si tú creaste es una modificación debía exportarlo pero aquí lo vamos a reparar sin necesidad de haberlo exportado antes te va a quedar prácticamente virgen el registro bueno aquí podemos cerrar le damos a aceptar si tú utilizas alguno de estos por ejemplo en laptop utilizas el wifi pues obviamente no lo vayas a desactivar pues le quitas y eso no va a haber problema aquí pues yo nada de esto utilizo no nada de esto bueno este sí y del resto este también ya el resto más nada el power trotting pues eso para que cuando alcance a altas temperaturas pues él como que pierde el rendimiento pero si mi ordenador está bien está fresquito yo sé cómo funciona pues lo dejo y una vez ahí pues sólo le damos en iniciar le damos en iniciar y sólo toca esperar que esas actualizaciones se efectúen que aquí pues nos va indicando qué operación se va registrando aquí todo eso nos lo va indicando el mismo script que se va ejecutando en esta parte como la interfaz gráfica por decirlo así y aquí pues ya nos dijo que ha finalizado aquí pues ya ustedes se pueden meter si quieren instalar estas cosas futuras el control de panel todo eso a esto ya es como de 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 tocar de iniciar lo por decirlo así y en las actualizaciones pues aquí tenemos todo esto todo es cuestión de ir mirando y ya hemos terminado aquí y esto lo podemos cerrar ya sea escribiendo exit o cerrando la y entonces eso era todo el vídeo de hoy espero que les haya servido les haya gustado y si fue así no olvides compartir comentar y dar like nos vemos en un próximo vídeo se despide su humilde servidor atlón goto